Una cosa que le voy a decir a los envidiosos, amen, que no anden criticando, aleluya, que todos se superen, amen, run the video, rule the way. Aaaaaahscabe! ¡Konfoidame! ��도 dim oxidando. Porque son envidiosos, ejt. Todo que yo tengo yo lo quieren tambien, porque en vidio sosos, porque en vidio sosos ejt. Todo lo que yo tengo yo lo quieren tambien. Junt sin me ven en mis carro con carro, quieren, quieren. Me ven en mi casa, quieren, quieren. Me ven con mis prendas, prendas, quieren. ¡Sógan! Hacen las manos en el aire! Jump up, ya ni son pozo otra vez Jump up, grítale duro mi friend Jump up, si de envidia no sufre Y se preguntan cómo lo hago Lleno de prenda vida, tengo un trabajo, meta más componente Una mansión y hace dos días salí de prisión Todo lo que tengo yo lo quieren tener Todo lo que hago yo lo quieren hacer Pero si lo quieren tienen que esperar Bajo eso no me voy a mencionar Al marchando con coma, dile que esperen Fue la sensación, dale dile que esperen Abuelo negro y otro, dile que esperen Abajando un sometido, dile que esperen So, haz la mano en el aire Jump up, ya ni son pozo otra vez Jump up, grítale duro mi friend Jump up, si de envidia no sufre So, porque envidiososo, porque envidiososo Eje, todo lo que yo tengo yo lo quieren también Porque envidiososo, porque envidiososo Eje, todo lo que yo tengo yo lo quieren también O si me ven en mi carro, carro quieren, quieren O si me ven en mi casa, casa, quieren, quieren Y si me ven con mi prenda vida quieren So, haz la mano en el aire Jump up, ya ni son pozo otra vez Jump up, grítale duro mi friend Jump up, si de envidia no sufre So, pues Drop up, 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 drop up So, pues Internamos fin de timosos de nuevo, regresa con el compadre, Mr. John A mi derecha, donde queda que llegamos desorden comienza En concerto, festival y en la fiesta Los primeros rapiadores en la presidencia Voy a reír, si Coco Man quiere hablar voy a reír Si Pocho Pan quiere hablar voy a reír Si Chabacán quiere hablar voy a reír Si ellos quieren hablar y lo que no menciono en esta canción No tiene tono ni reputación Lo que no menciono en esta canción No va por el trofeo de campeón So what? Divididamo, conforme divididamo Conformes divididam, por divididad, por divididamo El grano divididamo Conformes divididamo Conformes divididam, por divididamo Por que envidiosos son, por que envidiosos son Todo lo que yo tengo yo lo quiere también Por que envidiosos son, por que envidiosos son Todo lo que yo tengo yo lo quiere también Así me ven en mi carro, ¿quieren? ¿quieren? Me ven en mi casa, ¿quieren? Si me ven con mi pena, ¿quieren? Hacia las manos en el aire Jumpo, Jani's Jopos otra vez Jumpo, grítalo duro mi friend Y se preguntan como lo hago Que no depende y no tengo un trabajo Vesta más componente Una mansión y hace dos días a salir del FIRE! PRAM! Gunshot!